Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser lluvia Maracaibo, marginada y sin mundial Llega hasta que le pasara, que ya no me haya pasado Tierra y morada, Maracaibo, sin mundial Porque de la lorquina, se ha quitado Maracaibo, tierra mía idolatrada Y olvidada por ser lluvia Maracaibo, marginada y sin mundial Llega hasta que le pasara Que ya no me haya pasado Si el regio municipal No nos dan para hoy en día Subiremos la agonía Que el amor que sabe un diario Si el regio municipal No nos dan para hoy en día Subiremos la agonía Ya llegó el rey Que el amor que sabe un diario Que el amor que sabe un diario Llega hasta que le pasara Maracaibo, tierra mía idolatrada y olvidada por ser lluvia Maracaibo, marginada y sin mundial Llega hasta que le pasara, que ya no me haya pasado ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Vamos, venga, 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 venga! Maracaibo, tierra mía y doradada Y olvidada por ser real Maracaibo, marginada y sin un real